Yo no lo vi, quiero ver la wea de Cuphead Cuphead Pero eso No Cuphead, hoy Cuphead, a ver Digo lo vi pero muy de pasadita Lo vi cuando me metí al Discord con el Exo del Mitrox Y estaba más distraído que la chucha Entonces no pesqué mucho Una taza mujer ¿Quién se viene? Una taza homosexual ahora Ahora todos tienen que estar representados, ¿cierto? Ahora todos tienen que ¿Qué mejor manera de explorar la isla Que con un desesperado Climbo hacia las montañas Solo recuerda a ver tu paso O quizás las tundras de la isla ¿Qué es lo bueno, video abierto? Así pues Esto me gustó Me hubiese gustado Que saliera la wea de Netflix Si, ¿puedo con eso? ¿Ya han prometido una serie? Eso, así se siente que aún no le vendan humo Han prometido una serie hace tanto tiempo Culeado Ya era un 74 Alguien me dijo que era un 74 de la PQ Y me dio tanta pena Así que no lo quiero ni siquiera ver Puedo con Eso ya es como mucho Puedo con Yo lo permito conmigo Y con mi VTuber Pero no lo permito con nadie más Con nadie más, culiado Especialmente mi gatita Ni siquiera lo pienso buscar Porque no me interesa ver Esa wea horrible Así como culiado El solo hecho de que me digan Varias personas que existe Me confirma que existe Y eso es suficiente Y, bueno, tengo que sacarme esta wea Tengo que sacarme esta mierda Con prensa un poco, bueno Deme la punta ¿Qué es esto? ¿Por qué? Es Chef Salt Baker Con sus famosos cookies Él es el mejor En el país Estos cookies Estos cookies son seguros De ponerle En tu pie El problema es que cuando salga esta wea Como en dos años Weón Que weón No, espera, espera Veamos bien la fecha Al final Ah, weónado No lo digas en stream Ya, está ahí Y un poquitillo de Wea Va a salir el junio de 2022 Igual es harto, weón Igual es caleta Ya se me va a olvidar Todo lo que sé de Cuphead Así que, de verdad, weón Voy a decir que jugar Cuphead Fuera stream Antes de weón Vamos a ver